No hay reclamos ni preguntas, prejuicios ni respuestas No hay esquemas, no hay planes, no hay promesas No hay cadenas ni rehenes, ni sueños que redificar Ni corazones expuestos a fracasar Hay un sí en el silencio, caricias en la oscuridad Hay batalla entre los cuerpos que ambos ganarán Y hay dos vanagloriados al final Una vida por vivir, sin tiempo para pretender Y sin miedo a desgarrar el alma Somos la entrega sin preocupación Por la pasión obsesionados Somos adictos a esta situación Del mismo amor enmascarado Amantes por atracción Viviendo solo el momento Amantes por atracción Somos la entrega sin preocupación Somos la entrega Un animación obsesionados Y sin miedo a desgarrar el alma 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 Somos adictos a esta situación Somos la entrega sin preocupación Amantes por atracción Amantes por atracción